Hoy estudiaremos tres motivaciones para que dejes el pecado. Regresamos a Romanos capítulo 6, como todo pasaje en las escrituras. Para entenderlo correctamente, debemos entender lo que el autor original quiso que la audiencia original entendiera. Y para entender esto, necesitamos entender cómo es que la audiencia original habría escogido las palabras, o más bien cómo el autor original habría querido que las palabras que escogió en ese entonces se entendieran. Tenemos que entender la situación histórica en la que estaba, por qué escribió, con qué propósito. Pero parte de entender la intención del autor original es entender cómo encaja el pasaje que estudiamos con lo que viene antes y con lo que viene después. Recordarán que aquí en nuestro estudio de Romanos, en los capítulos 1, 18 hasta el 3, 20, Pablo mostró que toda la humanidad es esclava del pecado, y está condenada al juicio de Dios por su pecado. Más adelante, a partir del capítulo 3, versículo 21 hasta el final del capítulo 5, Pablo explicó que Dios, por gracia, de manera inmerecida, mediante la fe únicamente, a través de Cristo únicamente, concede al pecador el declararlo justo y perdonarlo de sus pecados. Y ahora aquí al llegar al capítulo 6, llegamos a una nueva sección de la epístola de Pablo a los romanos, del capítulo 6 hasta el 8, Pablo explica lo que sucede en la vida del pecador justificado. Y lo que pasa en la vida del pecador justificado es que es santificado. ¿Qué quiere decir eso? Desde que Dios justifica al pecador mediante la fe en Cristo, el pecador justificado entra en un proceso de maduración espiritual. Y ese proceso es un proceso gradual que conocemos como un proceso de santificación progresiva o santificación práctica. Este proceso gradual de santificación se ve en que el cristiano va obedeciendo más a Dios y dejando más su pecado. Ese es el crecimiento espiritual en tu vida. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, conforme tú eres disciplinado en estudiar la palabra para entenderla y obedecerla, vas a ir obedeciendo más y pecando menos. Pero lo que es vital aquí en este texto, como lo estudiaremos el día de hoy, a partir de hoy, es que la justificación siempre da lugar a la santificación. Tú puedes saber si alguien es justificado por la fe únicamente porque manifiesta santificación en su vida. En otras palabras, quieres saber si tú o alguien es cristiano realmente, se va a ver porque tu vida se caracteriza por un proceso de crecimiento espiritual. Vamos a leer entonces este gran texto, Romanos 6, versículos 1 al 14, aunque vamos a estudiar todo el pasaje, esto es todo el capítulo 6, vamos a comenzar hoy con esta primera sección, Romanos 6, versículos 1 al 14. Romanos 6, versículos 1 al 14. Dice, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí en Romanos 6, vamos a estudiar tres realidades del pecado que te motivan a dejarlo. Tres realidades del pecado que te motivan a dejarlo. Vamos a estudiar el día de hoy, las primeras dos. En primer lugar, versículos 1 al 11, considerate muerto al pecado. En segundo lugar, versículos 12 al 14, no obedezcas los deseos del pecado. Y finalmente, más adelante estudiaremos versículos 15 al 23, si Dios quiere, recuerda que ya no eres esclavo del pecado. Observen entonces, la primera realidad, según Romanos 6, versículos 1 al 11, la primera realidad del pecado que te motiva a dejarlo. Considérate muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. Vea nada más la sabiduría perfecta de Dios plasmada en este texto, versículo 1 de Romanos 6. Pablo dice, que pues, o en el griego, por tanto, o entonces, diremos, detengámonos ahí. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque recordarán que, apenas dos versículos atrás, de hecho, un versículo atrás, en Romanos 5, 21, Pablo acaba de decir que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahora, aquí en Romanos 6, 1, hace una pregunta que probablemente alguien hizo, mostrando que estaban torciendo la doctrina de la justificación por la fe. O también es posible que algunos judíos estaban atacando la doctrina de la justificación por la fe, y estos judíos estaban diciendo, oye, bueno, mira, si eres justificado por la fe sin obras, entonces vas a querer pecar. También es posible que Pablo hiciera esta pregunta en Romanos 6, 1, para enseñarle a los romanos, cómo es que la justificación por la fe únicamente, afecta su vida práctica. Entonces, Pablo dijo en Romanos 5, 21, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si es así, pudieron haber pensado algunos, versículo 1, perseveraremos, o en el griego, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. En otras palabras, continuarás pecando como estilo de vida para que la gracia abunde. ¿Acaso tu vida continuará reflejando Adán? ¿Acaso seguirás viviendo como esclavo del pecado para que Dios muestre su gracia hacia ti? Respuesta, versículo 2, en ninguna manera. Una pausa ahí. Una frase muy fuerte en el griego que expresa negación. Se puede traducir que nunca sea así, en absoluto, que nunca sea así. Pablo dice, versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el griego, en el original, no tenemos la palabra porque aquí, entonces Pablo está diciendo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? observen esa palabra, viviremos, ahí en el versículo 2, expresa de nuevo a partir del griego la idea de un estilo de vida, una práctica habitual. Pablo está diciendo, ¿cómo? los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos como estilo de vida aún en él? Ahora hermanos, recuerden, la muerte en la Biblia en esencia significa separación. Recuerden, lo estudiamos en Romanos 5, 12. Muerte espiritual, separación entre Dios y el pecador. Muerte física, separación entre la parte inmaterial del hombre y el cuerpo. Muerte eterna, separación del pecador y Dios en el lago de fuego eterno por toda la eternidad. Entonces, cuando Pablo dice aquí, observen esto hermanos, esto es fascinante en el versículo 2, en ninguna manera, pues los que hemos muerto al pecado, muerto, la muerte separa. Por lo tanto, escuchen, la muerte al pecado te separa a ti como cristiano, mucha atención, del control al pecado. Esto es impresionante. Recuerden hermanos, en Efesios 2, 1, leemos y él hablando del Señor y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en pecado antes de ser cristianos como incrédulos. Por naturaleza, el ser humano está muerto en delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 3. Sin embargo, noten la diferencia. Sin Cristo, por naturaleza, todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Pero, en Cristo, aquel a quien Dios ha justificado por la fe únicamente en Cristo, versículo 2, ha muerto al pecado. de haber estado muerto en el pecado, ahora Dios por su gracia nos ha hecho estar muertos al pecado. ¿Se dan cuenta? Las preposiciones son importantes en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios lo expresó con precisión. Un incrédulo está muerto en delitos y pecados. Un creyente ha muerto al pecado. ¿Qué quiere decir esto? La muerte separa. Estar muerto al pecado te separa a ti como cristiano del control al pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 2, obsérvenlo de nuevo, cuando dice los que hemos muerto al pecado, lo que está diciendo aquí Pablo es que como el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, como el pecado ya no es la práctica habitual de nuestra vida, como el pecado ya no es la constante de nuestra vida, esa es la idea de que estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿cuándo sucedió esta muerte al pecado? ¿Cuándo sucedió? Recuerden, muerte al pecado significa liberación del poder del pecado. ¿Cuándo es que Dios nos liberó como cristianos del poder del pecado? El versículo 3 nos da la respuesta en una frase en el momento de la conversión. Véanlo, Romanos 6.3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús bautizado tienen la idea de ser colocado los que hemos sido colocados en Cristo Jesús hemos sido colocados con Él en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? De ser colocado en la muerte de Cristo Jesús. La idea es que fuimos unidos con Él en su muerte. Fuimos identificados con Él en su muerte. Obvio, está hablando en términos de vida espiritual. ¿Cuándo pasó esto? Romanos 5.1 justificados pues por la fe. En el momento en el que Dios nos declaró justos a través de la fe en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo en el momento de la conversión es que Dios nos unió y nos identificó con Cristo. Recuerden, Dios nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. ¿Recuerdan? Dios nos imputa la justicia de Cristo. Dios nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Esto sucede en el momento de la conversión. En ese momento Dios también nos une e identifica con Cristo y por lo tanto dice Pablo aquí en el versículo 3 así como Cristo murió al pecado nosotros también y Pablo expande esta explicación nota en versículo 4 porque o en el griego por tanto a la luz de que él murió al pecado y nosotros también a la luz de que Dios nos unió y nos identificó con Cristo por tanto versículo 4 somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por o a través de en el griego la gloria del Padre así también nosotros andemos o en el griego caminemos en vida nueva que está diciendo aquí Pablo debido a que estamos unidos con Cristo versículo 3 versículo 4 así como la sepultura de Cristo confirmó que estaba muerto y después resucitó mediante el poder glorioso del Padre así también nosotros resucitamos espiritualmente para vivir en una nueva esfera que es la vida que significa esto antes de ser cristianos estábamos muertos espiritualmente vivíamos en la esfera del pecado de nuevo la constante en nuestra vida era el pecado Efesios 2 1 pero ahora que morimos en Cristo a nuestra vida de pecado desde el momento de la conversión fuimos sepultados y resucitados en él ahora la esfera nueva de nuestra vida es la obediencia a Dios esa es la idea como comentario al margen esta realidad de que estamos unidos con Cristo en su muerte sepultura y resurrección se simboliza en el bautismo por inmersión en agua por eso recuerdan que la Biblia enseña que el bautismo es por inmersión entras a las aguas del bautismo simboliza que moriste a tu vida de pecado de vivir esclavo al pecado sales del agua simbolizando que resucitaste con Cristo para vivir una vida habitual de obediencia de libertad del pecado y de obediencia a Dios ahora escucha esto esto tiene implicaciones prácticas para tu vida muy muy importantes mucha atención si realmente eres cristiano tu vida como cristiano hoy debe ser tan diferente de tu vida anterior como incrédulo como lo es la muerte de la vida así de simple antes estabas muerto en tus delitos y pecados ahora estás vivo en Cristo tan diferente como ver una persona a quien conocías cuando estaba viva vas a su funeral lo ves ahí en el ataúd totalmente diferente no es cierto obvio así es la vida cristiana a ese grado de diferencia esto hermanos es el resultado del nuevo nacimiento recuerden 2 Corintios 5 17 si alguno está en Cristo nueva criatura es y aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas no es una reforma externa es una transformación interna tan profunda tan grande tan seria como lo es pasar de la muerte a la vida espiritual se dan cuenta nada de que bueno pues yo ahora soy cristiano porque pues repetí una oración y que pues ya no me emborracho pero sigo tú sabes el que no transa no avanza ahí le digo pero ya no tomo ya soy cristiano ya voy a un inglés momento si tu vida no ha sido transformada de manera radical como lo es la diferencia entre la muerte física y la vida física tú a la luz de este texto no conoces a Cristo probablemente te reformaste hasta cierto punto eres un religioso externamente pero si sigues tú todavía deleitándote en el pecado la práctica como estilo de vida en tu caso es deleitarte en el pecado aunque seas un religioso tú sigues muerto espiritualmente según este texto y véanlo Pablo continúa profundizando versículo 5 Romanos 6 5 Pablo dice porque si fuimos plantados en el griego esa palabra plantados es se puede traducir identificados Romanos 6 5 porque si fuimos plantados identificados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también en el griego ciertamente esas dos palabras así también se pueden traducir mejor ciertamente lo seremos en la de su resurrección este versículo 5 dice lo que vemos implícito en la segunda parte del versículo 4 que participamos en la resurrección de Cristo y la idea es esta debido a que hemos sido identificados con Cristo en su muerte así como él murió y después venció la muerte al resucitar así también nosotros otra vez morimos a nuestra vida de pecado constante para resucitar escuchen y vivir una vida nueva libre de la esclavitud al pecado y noten lo que dice Pablo versículo 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado observen la frase cuerpo de pecado significa lo mismo que nuestro viejo hombre y significa nuestra naturaleza pecaminosa nuestra inclinación a pecar esas frases nuestro viejo hombre y el cuerpo de pecado significan lo mismo se refieren a nuestra naturaleza pecaminosa nuestra inclinación a pecar Pablo dice nuestro viejo hombre el cuerpo de pecado nuestra inclinación a pecar escuchen fue dice aquí destruido, catargeo en el griego fue hecho inoperante la idea fue hecho inoperante, en otras palabras nuestro viejo hombre, escuchen, nuestra inclinación a pecar fue despojada de su poder al morir con Cristo, esto hermanos es muy importante esto muestra que es un error pensar como algunos a lo largo de los años lo han enseñado, probablemente han escuchado esto, algunos erróneamente piensan que el creyente tiene dos naturalezas descritas por el perro blanco y el perro negro algunos de ustedes lo han oído quizás y dicen bueno el que alimentes más te controla, se alimentan más al perro blanco te controla el perro negro, no, no, no es Jekyll y Mr. Hyde hermanos no, 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 no es así el viejo hombre según el versículo 6 fue crucificado fue hecho inoperante, fue crucificado juntamente con Cristo, ya murió por eso como creyentes al final del versículo 6 noten para que es esto a fin de que no sirvamos más al pecado observen la palabra sirvamos traduce la palabra griega dulewein del mismo grupo de palabras como dulos, recuerdan dulos, esclavo esto es versículo 6 a fin de que ya no sirvamos más al pecado significa a fin de que ya no seamos esclavos del pecado el punto es que el pecado ya no nos controla ya no vivimos en pecado constante ¿por qué? versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado observen la frase ha sido justificado es un verbo perfecto en el griego significa el resultado actual de una acción pasada en el pasado Dios nos justificó y hoy disfrutamos de las consecuencias el resultado de esa obra de Dios y es un pasivo en el griego note en versículo 7 7 el que ha muerto ha sido justificado pasivo el sujeto recibe la acción del verbo nosotros no nos justificamos nosotros recibimos el beneficio de la justificación Dios lo hizo y la palabra justificado aquí significa liberado del pecado entonces escuchen lo que está diciendo Pablo porque el que ha muerto ha sido liberado en el pasado disfrutando de las consecuencias actuales de esa acción pasada y él no se liberó a sí mismo alguien más lo liberó ¿quién? véanlo en el versículo 17 observen quién es el único que puede liberar no hay hombre no hay poder humano que pueda liberar otro ser humano de la esclavitud al pecado Romanos 6.17 aunque lo estudiaremos si Dios quiere a fondo más adelante por ahora véanlo Romanos 6.17 pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia versículo 22 más ahora que habéis sido libertados del pecado ¿quién es el que nos libera? versículo 17 gracias a Dios Dios como dice esa hermosa canción Dios tan solo Dios Dios y únicamente Dios recuerden la salvación no es 90% tú y 10% Dios 50 y 50 99% Dios punto 99 Dios 99.99% Dios y tú punto 0 1% no señor es todo de Dios la gloria es de Dios solo él lo puede hacer por eso recuerdan en Colosenses Pablo dice Colosenses 1 12 escuchen lo que dice Pablo aquí Colosenses 1 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual hablando del Padre Colosenses 1 13 el cual nos ha librado de la potestad de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo solo Dios lo hace por eso regresando a Romanos 6 7 el que ha muerto ha sido liberado del pecado y la idea aquí hermanos es que una vez que una persona es liberada del pecado por Dios mediante Cristo esa persona no vuelve a estar bajo el control del pecado jamás que tan seguros estamos versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado al haber muerto con Cristo nunca más volvemos a estar bajo el control del pecado escuchen así como alguien que ha muerto no vuelve a vivir que seguridad no es cierto temes que algún día como cristiano regreses esa condición en la que vivías antes de ser cristiano no tienes que temer así como alguien que ha muerto no vuelve a vivir se acabó moriste al pecado vivías en pecado moriste al control del pecado y no vuelves a estar bajo el control del pecado al haber muerto con Cristo nunca más volvemos a estar bajo el control del pecado y noten Pablo subraya esto versículo 8 Romanos 6 y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él una pausa ahí que significa esto de vivir con Cristo noten que está en futuro viviremos con él por ser futuro incluye la idea de estar en el cielo con Cristo por la eternidad nos recuerda donde vamos a estar una vez que Dios nos lleve a través del rapto o a través de la muerte con Cristo por la eternidad pero aquí en Romanos 6 1 al 7 la frase también viviremos con él apunta a una realidad de que aquí en la tierra ahora vivimos con él dicho de otra manera por estar unidos con Cristo versículos 3 y 4 ya morimos con él y ahora vivimos con él en una nueva vida una vida de libertad al pecado versículo 7 es como lo dijo Pablo recuerdan en Gálatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y observen en el versículo 9 como Pablo otra vez presenta esta esta verdad por así decirlo en alta definición está diciendo lo mismo pero está profundizando noten en cierta manera está aclarando veanlo versículo 9 Romanos 6 9 sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea o en el griego no ejerce dominio o control más de él versículo 10 porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive noten hermanos este versículo 11 nos recuerda que Cristo resucitó está vivo en el momento en el que Pablo escribió por eso dice Pablo más en cuanto vive para Dios vive Pablo aquí dice que Cristo estaba vivo en el momento que él escribió cuando escribió esta epístola recuerdan allá en el año 56 después de Cristo y escuchen Cristo no solo estuvo vivo ahí en el 56 después de Cristo unos 26 años después de que fue a la cruz fue a la cruz allá por el 30 Pablo está escribiendo en el 56 y él dice aquí en el versículo 10 más en cuanto vive él está vivo 26 años después de que murió porque porque resucitó y escuchen en este preciso momento en el que estamos hablando cuando él está vivo una vez más todas las catedrales las estatuas la joyería las pinturas que presentan a un Cristo moribundo o muerto sin resurrección como si fuera su estado actual presentan una mentira ese no es el evangelio porque escuchen Cristo tiene unos dos mil años de estar vivo después de haber muerto y después de haber resucitado se dan cuenta hermanos cuando oramos a Dios al Señor Jesucristo estamos orándole al Dios del universo a nuestro Salvador glorioso que está vivo no estamos orando alguna algún tipo de idea vaga imaginación idea falsa inventada por los hombres se dan cuenta no estamos ahí nada más repitiendo palabras como una especie de autoayuda como enseña de manera errónea la psicología para tranquilizarte a ti mismo para desahogarte no 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 estás hablando con el Señor Jesucristo que murió resucitó está vivo y oye el Dios del universo ahora observen que aquí en los versículos 9 y 10 el punto de Pablo es que una vez que Cristo murió y resucitó mucha atención no vuelve a morir jamás eso es lo que dice aquí en Romanos 6 9 y 10 véanlo de nuevo ahí en el versículo 10 bueno desde el 9 sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere versículo 10 porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive versículo 10 sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere en otras palabras una vez que Cristo murió y resucitó no vuelve a morir jamás en contraste esto recuerden en Juan capítulo 11 Lázaro murió Cristo lo resucitó y Lázaro volvió a morir pero Cristo murió resucitó y nunca más morirá ¿por qué? porque satisfizo el castigo del pecado de todos aquellos que creemos en él y destruyó el poder del pecado para él y para los que son suyos versículo 8 y ahora al final del versículo 10 noten esta frase hermosa Cristo vive para Dios ¿qué significa eso? esto significa que Cristo vive escuchen esto en comunión eterna continua con Dios y noten hermanos en base a esta realidad hermosa ahora Pablo va por así decirlo aterrizar esta realidad gloriosa y la va a aplicar a la vida de los romanos a quienes escribió y a nosotros como cristianos en la actualidad en base a esta realidad gloriosa noten le da un mandato a los romanos en el versículo 11 romanos 6 11 dice aquí así también así también que Pablo así como Cristo versículos 9 y 10 murió y resucitó y vive y no volverá morir jamás así también versículo 11 vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro esa última frase Señor nuestro no está en los mejores manuscritos aunque obvio es cierto la idea aquí noten del versículo 11 es la siguiente así como Cristo mucha atención así como Cristo murió y resucitó y la muerte nunca más ejerce control sobre él así también tú considerate muerto al poder del pecado pero vivo para Dios debido a tu unión con Cristo hermanos como un comentario al margen es importante decir que esto muestra que la salvación escucha nunca se pierde escucharon eso porque acaba de decir aquí en el versículo 9 sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él porque en cuanto murió versículo 10 el pecado murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive así como Cristo murió y resucitó y nunca más volverá a morir así también nosotros como cristianos nunca más volveremos a vivir bajo el control del pecado porque porque ya morimos al control del pecado y resucitamos para vivir para Dios con Cristo noten aquí en el versículo 11 hay algo muy importante aquí encontramos el primer imperativo en toda la carta de romanos dirigido a los creyentes en Roma aquí tenemos el primer mandato que Pablo les da a los creyentes romanos véanlo en el 6 11 así también vosotros consideraos es un imperativo este es un mandato en el griego consideraos qué significa esta palabra consideraos traduce la palabra griega logitsomai de logitsomai significa una como resultado de una evaluación continua porque está en el griego en el presente esto es como resultado de una evaluación continua evalúa continuamente lo que está diciendo aquí el Espíritu de Dios a través de Pablo es esto escuchen en base a las verdades de los versículos 3 al 10 escoge pensar correctamente en relación al pecado para que no vivas en pecado esa es la idea debido a que moriste y resucitaste con Cristo por estar unido a él espiritualmente entiende considera evalúa que el pecado no tiene poder sobre ti y tú vive en obediencia a Dios hermanos esto es glorioso quieres saber cómo enfrentar la tentación en tu vida de manera victoriosa cuando enfrentes la tentación a pecar cuando enfrentes la tentación a tener algún pensamiento pecaminoso a mentir a robar a cualquier tipo de tentación recuerda yo no necesito ceder esa tentación yo ya morí a eso ya morí al pecado ya el pecado no tiene poder sobre mí se dan cuenta esto es práctico no es cierto consideraos muertos al pecado de hecho una una sugerencia práctica memorízate este versículo versículo 11 para que cuando estás a punto de responderle en enojo a tu esposo de ser impaciente con tu esposa de pecar de cualquier manera en el momento en el que estás viéndote tentado a enojarte a pecar de amargura versículo 11 consideraos muertos al pecado yo no necesito ceder esa tentación estoy muerto a eso esa tentación no tiene poder sobre mí se dan cuenta un recordatorio aquí muy importante noten en donde está la lucha contra el pecado recuerden la lucha contra el pecado se gana o se pierde donde en la mente consideraos a vosotros mismos apunta a un aspecto de nuestra facultad de razonamiento hermanos ahí se libra la lucha contra el pecado por eso recuerdan el salmista dijo en el salmo 119 9 con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra y en el salmo 119 11 en mi corazón he guardado que cosa tus dichos para que para no pecar contra ti en mi corazón he considerado evaluado tu palabra la palabra de dios tiene que estar en nuestra mente controlándonos para darle la espalda al pecado como vas a considerarte muerto al pecado si estas verdades no están en tu mente de ahí la importancia de vivir saturados inmersos en el estudio de la biblia para entenderla correctamente y así cuando enfrentas la tentación me considero muerto al pecado me estoy considerando continuamente porque eso es lo que dice la biblia se dan cuenta el fundamento para vivir en santidad es entender correctamente la palabra de dios por eso hermanos nos preocupa tanto estudiar la biblia en esta iglesia por eso en el boletín hay tantos estudios porque entendemos que esa es la manera que dios ordenado para que seamos fortalecidos como creyentes contra la tentación se dan cuenta no es un ejercicio religioso voy al estudio el uno y el miércoles y el domingo y allí estoy no 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 es algo meramente externo voy con mirasá es un medio para alcanzar un fin son los medios que dios usa para fortalecerme la comunión con otros el servir a otros y primordialmente la palabra como dijo el señor en juan 17 17 recuerdan santificalos en tu verdad apártalos del pecado en tu verdad tu palabra es verdad aquí está consideraos es una implicación práctica de esta verdad entonces aquí en romanos 6 vemos tres realidades del pecado que te motivan a dejarlo en primer lugar considerate muerto al pecado versículos 1 al 11 y en segundo lugar para concluir el día de hoy versículos 12 al 14 no obedezca los deseos del pecado no obedezca los deseos del pecado observen el versículo 12 no reine pues una pausa no reine otro imperativo noten ahora si pablo bien nos 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 presenta los imperativos ya nos presentó las realidades gloriosas de la justificación por la fe y aquí nos va a hablar de como eso afecta nuestra vida cotidiana ya nos dijo primer imperativo de la carta versículo 11 para los romanos versículo 11 consideraos ahora versículo 12 no reine mandato no reine pues esa palabra pues recuerden cada vez que estudiamos la biblia ponemos atención a cada palabra porque el espíritu de dios inspiró cada palabra el pues es una conjunción que nos lleva de regreso al versículo 11 en el versículo 11 nos dijo obsérvenlo debido a que hemos muerto al pecado y estamos vivos para dios no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal detengámonos ahí cuerpo aquí se refiere a la persona entera no solo el cuerpo físico podría incluir también los pensamientos ahora que quiere decir pablo al describir nuestro cuerpo como mortal observen que dice en el versículo 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal porque lo llama cuerpo mortal dos razones número uno mortal se refiere a que está sujeto a la debilidad a la muerte para animarte para que pienses bien si vale la pena invertir los millones en tus dos horas diarias de gimnasio tu cuerpo es desechable y a menos de que el señor venga en el rato en el mejor de los casos te vas a arrugar te vas a encorvar no es cierto y por eso dijo el señor alguien dijo amén por ahí de acuerdo muy bien hermano muy espiritual por eso dijo por eso dijo primera timoteo 4 7 pablo el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha no estamos diciendo obvio que te descuides tienes un lugar para servir al señor pero otra vez recuerda que el cuerpo es mortal es desechable está sujeto a la muerte a la enfermedad en segundo lugar esta frase cuerpo mortal se refiere a que nuestro cuerpo escuchen ha sido liberado de la esclavitud al pecado como lo acabamos de ver aquí en romanos 6 6 por eso pablo dice observen versículo 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal y observen la última frase del 12 de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias que significa la palabra concupiscencias deseos por algo prohibido deseos por pecar aquí noten el pecado es personificado es una figura de adicción aquí el pecado en el versículo 12 es presentado como un gobernante por eso dice pablo noten en romanos 6 12 no reine pues el pecado escuchen este gobernante llamado pecado aquí ha sido derrocado porque porque dios versículo 11 nos ha liberado de la esclavitud al pecado versículo 2 hemos muerto al pecado versículo 11 el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal en el 11 en el 11 nos consideramos muertos al pecado es una realidad este gobernante ha sido derrocado porque porque dios nos ha liberado de la esclavitud al pecado y aunque el pecado ya no reina en nosotros quiere que obedezcamos los deseos pecaminosos que todavía hay en nuestro cuerpo mortal en nuestro cuerpo que va a morir otro incentivo para no pecar cuando enfrentas la tentación recuerda sabes que este deseo es temporal es pecaminoso no solo deshonra a dios no solo me expone a la disciplina de dios sino que además son deseos de este cuerpo mortal temporal desechable va a morir recuerdan primera de juan dos quince al diecisiete no amisa al mundo ni las cosas que están en el mundo el mundo pasa y sus deseos piénsalo lo que hay en el mundo es pasajero temporal piénsalo cuando estés tentado a pecar cuando estés tentado a pecar por tener dinero o tener posesiones o cualquier otro pecado este pecado es este cuerpo es temporal esos deseos pecaminosos están en nuestro cuerpo todavía es el pecado residual el pecado ya no reina en nosotros solo reside en nosotros en el sentido de que todavía hay vestigios del pecado todavía hay deseos aunque ya ese control que tenía sobre nosotros cuando no éramos cristianos ese control ha sido roto por eso Pablo dice versículo 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias aunque el pecado ya no reina en nosotros escuchen quiere que obedezcamos los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo hermanos piensen en esto es como un jefe que tuviste en un trabajo tuviste un trabajo y obedeces a tu jefe ya no trabajas ahí ahora estás en otro trabajo y ese jefe para el que trabajaste todavía te llama y te manda que hacer lo obedeces claro que no ¿por qué? porque ya no tiene autoridad sobre tu vida ¿no es cierto? así es el pecado somos unos necios cuando pecamos cediendo a nuestros deseos como si todavía el pecado tuviera autoridad sobre nosotros aquí el mandato del versículo 12 noten es que el pecado no reine en nosotros entonces el punto aquí es no dejes que ese monarca derrocado en tu vida actúe como cuando tenía autoridad en tu vida ya no la tiene ya moriste a él y a sus demandas esta es la verdad primordial del texto versículo 12 pero debemos subrayar varias verdades implícitas observen en el versículo 12 no reine pues y explicamos que el pues nos lleva de regreso al versículo 11 en el versículo 11 Pablo explicó que debemos considerarnos muertos al pecado pero vivos para Dios y escuchen en base a esta verdad nos manda a no dejar que el pecado reine nuestra vida y esto es importante porque aquí encontramos esa verdad que vimos desde el versículo 11 una manera de pensar correcta lleva a una manera de vivir correcta se dan cuenta no reine pues en base a las verdades que acabamos de ver otra verdad importante aquí en el 12 cuando pecas escucha no es porque eres incapaz de obedecer a Dios cuando pecas es porque quieres coloquialmente hablando porque se te dio la gana y cuando pecas escucha es porque escogiste obedecer los deseos pecaminosos que todavía hay en ti por eso vean el 12 apunta la responsabilidad personal del creyente no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal no reine de modo que lo obedezcáis tú como cristiano tienes la responsabilidad de no dejar que el pecado reine en tu vida no someterte a su control por lo tanto cuando pecas tú tienes la culpa puede haber factores externos que contribuyan a la tentación pero mucha atención cuando pecas tú tienes la culpa siempre en toda circunstancia reconoce esto reconoce que es una farsa que es característica de nuestra naturaleza pecaminosa el actuar como Adán en Génesis 3 cuando le dijo has comido del árbol de que yo te mandé no comisteis y en lugar de decirle si señor asumo la responsabilidad perdóname no la mujer que me diste por compañera eso es lo que tendemos a hacer y eso es pecado hermanos eso es evadir la responsabilidad y obvio ustedes saben en ideas no bíblicas esa evasión de responsabilidad se presenta de manera muy sofisticada hombres que eres así porque de chiquito alguien te hizo esto hombres que peco por mi medio ambiente peco por mi niñez peco porque alguien me hizo esto no pecas porque tú quieres pecar tú tienes la última palabra en el pecado aunque tu esposa te grite y tu esposo se enoje contra ti si tú por así decirlo se la devuelves en enojo tú escogiste pecar porque la biblia dice no devuelvas mal por mal sino bien porque mal es que es que le grite a mi esposa porque ella me gritó estaban enojados si pecaron los dos si no es culpa de tu esposa que tú pecaste el pecado de tu esposa es su culpa y el pecado tuyo es tu culpa es que mi hijo se reveló porque lo controlamos tanto que yo tengo la culpa papá no señor pudiste haberlo tentado quizás por tu pecado en algún punto pero tu hijo se reveló porque él escogió no obedecer ni honrar a sus padres él es responsable y escucha esto se aplica a un creyente y un incrédulo el aspecto de responsabilidad podemos hablar por así decirlo como en los seguros de responsabilidad limitada ahí está responsabilidad limitada tú pecas porque tú quieres pecar no culpes a nadie por tu pecado ni satanás ni nadie cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Santiago 1 12 y 13 sino que cada uno es tentado porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido entonces hermanos esto es pensar conforme a la Biblia y esto te va a llevar a actuar conforme a la Biblia si te sometes estas verdades pero si te aferras a tu orgullo decir no, no yo no lo reconozco yo estoy así por culpa de mi papá mi mamá y mi esposa y mi hijo sabes que vas a seguir engañándote aferrándote a tu pecado y no te vas a arrepentir y no vas a cambiar primer paso en que el pecado no reina en ti reconoce tu responsabilidad esto en general aquí obvio el texto está hablando de la cristianos note en versículo 12 otra implicación práctica aquí estamos apurándonos para terminar no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que observen esta frase lo obedezcáis en sus concupiscencias noten aunque ya no eres esclavo del pecado aún hay deseos pecaminosos en ti aquí llamados concupiscencias que anhelan ser satisfechos ya lo dijimos aunque el pecado ya no te controla todavía tienes deseos pecaminosos que tienes que resistir aunque el pecado ya no es tu rey todavía reside en ti en términos de deseos y noten Pablo añade versículo 13 ni tampoco presentéis otro imperativo este es un mandato no lo haces pecas ni tampoco presentéis imperativo vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad una pausa y que significa esto no coloques ninguna parte ni capacidad de tu cuerpo a disposición del pecado esa es la idea no coloques a disposición del pecado tu mente tus ojos tu nariz tu boca tus manos tus brazos todo no dicho de manera simple no peques no peques al contrario versículo 13 al final sino presentaos otro imperativo vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos una pausa esta frase es importante porque nos recuerda que morimos al pecado con Cristo en el versículo 11 pero ahora que Dios nos resucitó con Cristo tenemos escuchen la capacidad de hacer esto de obedecer versículo 13 concluye y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia esa palabra justicia aquí tiene la idea de santidad ahora la palabra griega que se traduce aquí en Romanos 6 13 miembros la ven ahí tiene la idea de armas armas lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 6 13 es que los miembros que antes usábamos como armas para servir al pecado ahora los usamos como armas para servir a quien a Dios en otras palabras tu cuerpo como creyente debe estar entregado a Dios para que cada parte de tu cuerpo cada fibra cada músculo cada molécula cada célula sea usada como instrumento de que de justicia de santidad esa es la idea ahora porque puedes cumplir con estos mandatos de los versículos 12 y 13 puedes cumplir con estos mandatos de versículo 12 de que no reine el pecado versículo 13 puedes no presentar tus miembros al pecado sino presentarlos a Dios si porque porque puedes evitar el pecado y obedecer a Dios el versículo 14 nos da la respuesta porque el pecado no se enseñará de vosotros detengámonos ahí esa palabra no se enseñoreará esa frase se puede traducir no tendrá control no tendrá dominio entonces noten lo que está diciendo Pablo debes versículo 11 considerarte muerto al pecado en el 12 no dejar que el pecado reine en tu cuerpo en el 13 no peques obedece a Dios porque el pecado no va a tener control sobre ti no tendrá dominio sobre ti tú como cristiano puedes cumplir con estos mandatos de dejar el pecado y obedecer a Dios contraste el incrédulo no puede ¿por qué? Romanos 3 9 recuerdan lo estudiamos a fondo porque el incrédulo versículo 9 de Romanos 3 todos todos los incrédulos están bajo pecado juper en el griego bajo significa bajo el control de bajo la obligación a bajo el dominio del pecado y para un incrédulo el que por naturaleza como ustedes saben es esclavo al pecado esa esclavitud al pecado ese dominio del pecado en su vida se manifiesta en que peca habitualmente se deleita habitualmente en el pecado y odia la santidad ahora puede ser un religioso y hasta ir a una iglesia cristiana y leer la Biblia hasta servir predicar y demás pero escucha si en lo más profundo de su ser vive una vida doble vive habitualmente en el pecado deleitándose en el pecado odiando la santidad aunque se ponga su máscara de religión no conoce a Cristo aunque haya llorado en un retiro y aunque haya repetido una oración si todavía vive habitualmente deleitándose en el pecado de evidencia de que todavía está bajo el dominio del pecado según este texto pero como cristiano tú puedes obedecer porque el pecado versículo 14 ya no te controla como cuando era su esclavo vean de nuevo el versículo 14 porque el pecado no se enseñará de vosotros esa frase resume los versículos 1 al 11 entonces Pablo está diciendo esto en los versículos 2 y 13 Pablo dice obedezcan a Dios no pequen y aquí en el versículo 14 nos dice que podemos hacer esto por qué porque el pecado ya no tiene control sobre nosotros como cristianos como cristianos podemos decirle no al pecado y si a la obediencia a Dios por qué porque el pecado ya no ejerce su dominio sobre nosotros por qué porque Dios ya nos liberó de la esclavitud al pecado estudiaremos a fondo en nuestro próximo estudio versículos 17 en adelante pero escucha a un incrédulo no le puedes decir esto a un incrédulo no le puedes decir que no peque ¿por qué? porque está bajo el control del pecado es un esclavo del pecado claro como lo estudiamos el domingo pasado lo confrontas con la palabra de Dios le dice sabes que Dios manda que lo ames con todo tu corazón mente alma y fuerzas Dios manda que no tengas dioses ajenos delante de él si vives para cualquier otra cosa que no sea Dios estás pecando Dios manda que seas igual de perfecto que él si no eres igual de perfecto que él la paga del pecado es muerte y mereces el infierno eterno recuerden Dios usa sus mandamientos su ley para desenmascarar la pecaminosidad del incrédulo y apuntarlo a Cristo para que diga el incrédulo pero yo no puedo hacer eso correcto mereces el infierno solo Dios te puede salvar mediante la fe en Cristo ven en arrepentimiento y fe esa es la única función recuerden de la ley de demandarle al incrédulo que se someta a la palabra de Dios pero de nuevo decirle un incrédulo que obedezca a Dios es como dice el comentarista es como decirle a una persona que se está ahogando que nade hasta la orilla échale ganas ya vas a llegar se está muriendo no puede no va a llegar porque es esclavo al pecado no puede así es con el incrédulo por ser esclavo del pecado no puede evitar el pecado escucha si tú en esta mañana te dices cristiano aunque tengas 10 20 30 años y te sepas de profesarse cristiano y te sepas la biblia de memoria si tú no puedes dejar el pecado en tu vida y te sigues deleitando en él a la luz de este texto sigues bajo el dominio del pecado el poder dejar de pecar es algo sobrenatural que el espíritu de Dios produce en un alma regenerada Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad Filipenses 2 12 y 13 y por qué razón es que el pecado ya no tendrá control sobre nosotros observen como termina el versículo 14 pues no estáis bajo la ley esa palabra bajo tiene la misma idea de bajo pecado del 3 9 en otras palabras ya no estamos bajo el poder o la esclavitud de la ley de la Torah de la ley mosaica ya no estamos bajo la condenación de la ley ya no estamos bajo la maldición de la ley esto significa de nuevo que ya no vivimos como cuando no éramos salvos cuando la ley mostraba lo pecaminosos que éramos Romanos 3 20 y 5 20 ya no vivimos con la ley mostrándonos lo grande que era nuestro pecado condenados por la ley sino al final del 14 bajo la gracia que quiere decir eso ahora como cristianos Dios por su gracia nos ha salvado y nos ha liberado de la condenación y autoridad del pecado ya no estamos en Adán ya no vivimos bajo la condenación de la ley ya estamos en Cristo bajo la gracia que nos ha liberado de esa condenación y por eso escuchen ya no somos esclavos del pecado y ahora podemos obedecer a Dios por cierto esto es lo que significa el texto no significa como algunos de manera equivocada piensan ahí en el versículo 14 esa última frase ya no estáis bajo la ley sino bajo la gracia algunos interpretan de manera equivocada esta frase pensando que bueno en el antiguo testamento se salvaban por ley por obras y en el nuevo por gracia por fe no señor como pueden ver nada en el contexto apunta eso todo tiene que ver con liberación de la esclavitud al pecado por gracia a través de Cristo estar unidos a Cristo y por ello tener ahora la capacidad de obedecer a Dios que verdades no es cierto vamos a orar para terminar padre gracias por estas verdades gloriosas nos confortan nos animan realmente a la luz de este texto que torpes somos que necios somos confesamos señor nuestra torpeza nuestra carnalidad nuestra nuestra necedad señor al presentar nuestros cuerpos en servicio al pecado cuando pecamos perdónanos señor por olvidar estas verdades perdónanos por obedecer los deseos pecaminosos que todavía hay en nosotros perdónanos padre no tenemos excusa no solo porque tu palabra nos enseña que somos responsables sino que además de eso porque tenemos la capacidad como tus hijos gracias señor por esta libertad gloriosa que recordemos cuando estamos enfrentando la tentación a pecar que estas verdades estén frescas en nuestra mente que recordemos que el pecado ya no tiene control ni autoridad sobre nosotros y si alguien en esta mañana señor profesa ser tu hijo y sigue habitualmente deleitándose en el pecado quizás viviendo una vida doble aparentando por fuera ser cristiano asistiendo a la iglesia tomando estudios conociendo la biblia de memoria pero viviendo una vida secreta de vergüenza de pecado deleitándose en él oramos porque tu espíritu despedace su hipocresía lo llame al arrepentimiento y clame a ti y los salves el día de hoy te damos la gloria a través del señor jesucristo amén gracias